Enhorabuena Salud Enhorabuena Podemos sentir pinchazos cuando subimos escaleras o crujidos de rodillas de vez en cuando. La artrosis también puede hacer que se nos inflame la rodilla o incluso que se deforme. Sabemos que el desgaste en la rodilla es una enfermedad crónica muy dolorosa e incapacitante. Tanto que a largo plazo es posible que podamos pasar por una operación para recibir una prótesis de rodilla. La prevención y unos hábitos de vida adecuados son básicos. En muchas ocasiones el factor genético y hereditario tiene su importancia. También el que padezcamos de obesidad o uno de un peso muy elevado con el cual se cargan mucho las rodillas. Pero dentro de las enfermedades articulares hay ocasiones en las que se desconoce su origen. Prepárese porque ya comenzamos con el informe. Enhorabuena El doctor Pedro Anza está con nosotros. Él es especialista en traumatología y ortopedia para poder hablar de este tema. Y datos muy importantes, muy interesantes que nos da para que la gente sepa quién puede llegar a tener o no una lesión en la rodilla. Doctor, bienvenido. Buenos días y un saludo cordial a toda su audiencia. Usted me decía hace un momento fuera de cámara porque hablamos justamente de estos dolores incómodos en la rodilla que pueden ser lesiones, pueden ser desgastes. Y hay un rango en las diferentes edades del ser humano. Las estadísticas son claras al respecto. Los pacientes, las personas en un rango etario de 20 años, el 4% de esa población entre 20 y 50 años tiene o es posible a una artrosis. Y después de los 50 años, casi el 70% de las personas tienen algún grado de desgaste. ¿Conocen las causas de este desgaste en cualquier edad? Las causas del desgaste son diferentes y variadas. Una, que es la fundamental y quizás la que más no se le da importancia es, somos lo que comemos y somos lo que, el estado físico en el cual nos encontramos. O sea, quiere decir que el peso influye en el desgaste de mis rodillas. El peso es el factor más importante en el desgaste de las articulaciones, sobre todo las que sufren carga. ¿Cuál es la más grande? Es la articulación de la rodilla. Por supuesto que está la cadera y está también el tobillo, pero básicamente siempre sufrimos de lo que es el dolor de rodilla. ¿Y qué pasa con el deporte? Me dejó sorprendida porque si efectivamente el peso va a influir bastante en lo que es el desgaste de las rodillas. Pero pensé, o tal vez hay gente que piensa que en su ignorancia es que el deporte, porque escuchamos muchos futbolistas de que algunos dejan hasta de jugar porque se tienen que operar las rodillas, porque no tienen un desgaste de los ligamentos, un montón de cosas. Es que la gente llega hasta a satanizar el deporte, ¿no? Porque te frega las rodillas. No corras porque correr te frega las rodillas. Se ríe el doctor. Es que parte tiene mucha razón y parte es producto quizá del deporte que realicemos, ¿no? Es lógico pensar que a mayor actividad deportiva la posibilidad de tener un desgaste es mayor. Sobre todo cuando hay lesiones que no son tratadas correctamente. ¿Qué sucede en los futbolistas? En los futbolistas, antiguamente, ¿qué hacíamos? Se lesionaba el menisco, veníamos y lo sacábamos al menisco. Hoy, actualmente, está totalmente proscrito ese tipo de tratamiento porque se ha visto que la ausencia de un menisco genera muchísimo desgaste porque aumenta la superficie de carga. La ausencia de un ligamento, la lesión de un ligamento, provoca que la rodilla esté inestable. Y esa inestabilidad hace, pues, que se gaste o la compresión haga que el desgaste del cartílago articular sea mayor. Entonces, cada edad, cada paciente tiene su actividad deportiva. No se puede hacer o no se le puede exigir a determinado rango etario esta actividad deportiva, por más que sea la de moda, por más que sea la actividad que uno quiera participar. Bien, y es verdad lo que dicen, porque ahora está muy de moda todo, ¿no? La gente quiere andar en bicicleta, la gente quiere ir a correr, quiere maratones, un montón de cosas. Sigue usted mandando sus consultas. En este momento estamos en vivo en la página de Facebook, mande la WhatsApp también, 650-67515. El doctor estará con nosotros respondiendo todas sus dudas respecto a este desgaste de la rodilla. Mientras tanto, continuamos con más, chicos. Continuamos con más en salud. Y obviamente hablamos de este problema que es bastante frecuente en las personas, ya nos decía el doctor, ¿no? En Europa, en Latinoamérica, el desgaste de la rodilla, que ocurre bastante. ¿Tenemos mensajes y algunas consultas, Alan? Pues acá en la Toys, recuerden que nuestro número, el 656-67515, está totalmente habilitado para que usted pueda mandar su mensaje de texto. Y el primer mensaje que llega dice, buenos días, mi hija tiene una colagenopatía y tiene las rótulas giradas hacia la izquierda. Ella hacía gimnasia rítmica. ¿Es recomendable que vuelva? Por ahora me dijeron que debo esperar para ver su progreso. Las colagenopatías, las alteraciones de las rótulas son un problema muy frecuente que tienen tratamiento desde chico, de corrección, tratamientos correctivos, a fin de evitar problemas posteriores. Es aconsejable que siempre la actividad física esté de la mano o supervisada por personas idóneas. Y ese problema de las rótulas hay que resolver. Si las tiene, como la consulta refiere, viradas hacia adentro o hacia afuera, es un problema que hay que resolverse. Porque le comentaba que el 60% de la consulta es un problema pémoropatelar a la cual los médicos no estamos prácticamente familiarizados. Bien, ¿tenemos más mensajes, Alan? Sí, a este. Vamos a ir al siguiente mensaje y dice, A mí me suenan los huesos en mis rodillas al levantarme y tengo 17 años. No tengo sobrepeso. Gracias. Atentamente, Claudia Pérez. ¿Es normal que suenen los huesos? Mientras no haya dolor, es probable que sea normal, ¿no es cierto? Es probable que no sea patológico. Mientras no haya dolor, condiciona mucho cuando hay dolor ya. Cuando hay dolor, tengo que pensar que es algo patológico. Pero muchas veces los chasquidos, los crujidos, son parte de lo que es la anatomía normal para nosotros. El dolor es lo que nos marca el límite entre mi consulta, la hago o no la hago. Bien, el dolor es importante entonces para Claudia. Y para Claudia, el sobrepeso manifiesto no es bueno. Ahora, hay que bajar de peso. Le comentaba afuera de cámara que generalmente el desgaste articular es por sobrepeso. ¿Qué hace el sobrepeso? Hace una carga exagerada sobre una pequeña porción de la articulación. Y esto es lo que va desgastando. Eso es justamente lo que dice Claudia. Ella dice que tiene 17 años, que no tiene sobrepeso, pero que le suenan los huesos. Entendí mal. Entonces, si no hay dolor, es parte de su estructura anatómica. Bien. Un mensaje más, por favor, le damos a Alan. Perfecto. Vamos a ir al siguiente mensaje y dice... ¿Por qué a mi hijo de 17 años le duele mucho la rodilla? Ya lo llevé al médico. Me dijo que no tiene nada, pero sigue el dolor. Alexia. Doctor. Es un caso muy frecuente este tipo de consultas porque, creo yo, no está yendo al médico adecuado. Hoy en día, la especialidad de traumatología y ortopedia se ha hecho, se está haciendo, ya no abarcando todo, sino está abarcando regiones por regiones. Es bueno que esa consulta se la haga a un especialista en rodilla, si es que es la rodilla el problema. Porque no solamente las rodillas son dos huesos. La rodilla es cartílago, la rodilla es ligamento, la rodilla es cápsula, la rodilla es líquido sinovial. Entonces, es un problema complejo que hay que saber identificar qué parte le duele o cómo resolver. Está yendo al médico equivocado, debe ir a un especialista en rodillas para poder saber qué es lo que tiene su hijo, ¿no? Porque ya lo manifestó ella de que sus consultas fueron repetidas y varias oportunidades. Y cuando hay dolor, definitivamente hay que buscar ayuda, doctor. Definitivamente. Cuando hay dolor, el dolor no es natural, no es normal en nuestro organismo. Hay que buscar la ayuda. Bien. Y hay en Santa Cruz todos los estudios correspondientes para realizarlo. Tenemos las posibilidades. Tenemos las posibilidades. Tenemos las posibilidades y cada vez se está aumentando la complejidad. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con las técnicas de resolución. Tenemos ya nuevas. En octubre se larga un curso, como son réplicas de los cursos que se hacen en Estados Unidos para enseñar cómo tratar las rodillas desde el punto de vista artroscópico. Muy interesante. Excelente, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un tema fantástico y definitivamente las personas ya lo saben que les quede claro. Busquen el especialista indicado y si siente dolor, no lo piensen. Vaya al médico. Gracias, doctor. El agradecido soy yo. Con esto cerramos el sector de salud. Salud. Enhorabuena. Vive todos los colores.